El equipo interno institucional de salud del departamento realizará el próximo martes 17 de mayo una jornada de sensibilización sobre hipertensión en el marco del Día Mundial de la Enfermedad. El día martes 17 de mayo se estará conmemorando un año más del Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Es por ello que una vez más nuestro equipo está programando una actividad para ese día que es una jornada de sensibilización y captación que consistirá en la instalación de tres carpas en el frente del Hipercentro Tata en la cual se estarán realizando controles de presión arterial, de peso, de talla. Se estará midiendo la presión arterial a todas las personas que concurran allí. Se realizarán hemoglucotest para despistajes de diabetes, para lo cual le solicitamos a la población en general que concurran con un mínimo de ocho horas de ayuno. Contaremos con la participación de los estudiantes de CIFE, quienes nos estarán apoyando, así como personal de enfermería de todas las instituciones que conforman este equipo. Y así mismo nos apoyará el Centro de Resucitación Cardíaca Básica que funciona aquí en Artigas, quienes estarán también difundiendo todo lo que tiene que ver con la reanimación cardíaca. Así mismo invitamos al público en general a que concurran desde las ocho y treinta hasta las doce y bueno, los estaremos recibiendo con mucho gusto por allí. ¿Serán tres carpas? Serán tres carpas, sí. ¿En el lugar? Exactamente. Dos que estarán para los controles que mencioné recientemente, que es lo que tiene que ver todo con enfermería. Y la tercera carpa donde se estará proyectando algún video y donde estará la gente de reanimación cardíaca con muñecos y demás. También invitamos a todo lo que tiene que ver con estudiantes, ya sea de primaria o de secundaria, para que puedan concurrir allí. ¿Dónde se van a difundir esos datos o a dónde van a llevar los datos de los resultados? A nivel de cada institución siempre se lleva una estadística, un seguimiento en lo que tiene que ver con pacientes hipertensos. Tenemos un programa de salud cardiovascular y en lo que es la Dirección Departamental de Salud siempre centraliza todas las informaciones y todas las actividades. Nosotros elaboramos actas y elaboramos evaluaciones de nuestras actividades y las canalizamos cada uno en su institución. A los efectos de llevar estadísticas, ¿verdad?